La cifra de fallecidos por los incendios que han devastado una franja de la costa al noreste de Atenas en Grecia supera los 60. La mayoría de las 50 víctimas mortales contadas hasta el momento perecieron en sus casas o en sus vehículos que se convirtieron en el pasto de las llamas ante la rápida propagación de las flamas. Muchas personas lograron salvarse manteniéndose con botos en el mar. Cerca de 700 personas fueron rescatadas por la guardia costera en las playas cercanas al puerto de Rafina. Mientras tanto, el primer ministro de Grecia declaró tres días de luto y prometió que nadie se quedará sin ayuda y nada sin respuesta.